Se te baila la mierda, gordo, güey. Subiste y salí ardiendo, puto. Se cae, se cae, por favor. La rama, la rama. Mike, ¿y esa bola qué es? Esta bola es para, no sé, la haga alguien. ¿Allá? No, ¿a quién? ¡Ajá! Se lo pongo a la rueda, boludo. ¿No fue la cabeceo? ¿Eh? No, no, la cabeceo, boludo. Filma que vos que la cabeceo. Tirá, tirá para arriba y filma, dale. Dale, dale, cabecea. Papá, ¿estás tranqui? ¡Cabecea, dale!